A la conclusión del partido amistoso frente al Córdoba B vamos a recoger la impresión del técnico del Club Deportivo Utrera Francisco José Cordero Rubio ¿Qué impresiones tiene de este partido que ha finalizado con empate a cero? Hola, buenas noches Pues nada, es cierto que no estamos teniendo suerte cara al gol pero tanto la primera parte como la segunda yo creo que hemos sido merecedores de haber hecho algún que otro gol y creo que el equipo ha estado bien plantado que por momento ha dominado quizás en la primera parte hemos tenido menos el balón pero creo que en líneas generales hemos dado sensación de equipo de equipo compacto, de dar pocas ocasiones de gol quizás en la segunda parte cuando hemos hecho los cambios hemos estado un poquito dubitativos y nos han hecho un par de ocasiones claras pero durante todo el partido yo creo que hemos dominado en todas las parcelas y las ocasiones las hemos tenido nosotros Bueno, un partido donde las pruebas están dando resultados en el sentido de que aunque no hay goles la imagen del equipo, el engranaje parece que funciona Sí, pero es verdad que cuando no hay goles pues todo se pone un poquito más feo pero sí que es cierto que los chavales en la primera parte que han estado tanto Peña, Giralde, Félix como Barba yo creo que han estado a un nivel muy bueno ellos se están ganando los minutos y creo que todos los jugadores del primer equipo han estado geniales entonces yo creo que en 48 horas hemos jugado dos partidos hoy quizás hemos repartido más los minutos y creo que para lo que es el engranaje del equipo yo creo que es positivo Lo único que falta un poco es de cara al gol Llevamos tres partidos los tres últimos que el equipo no moja Es cierto, me preocuparía si no tuviéramos ocasiones pero creo que ha habido ocasiones claras llegamos a línea de fondo con mucha solvencia pero estamos decidiendo mal y no estamos finos cara al gol esperemos que en liga pues sí que tengamos más fortuna cara al gol y nos sirva para llevarnos los tres puntos ¿Qué es lo que más te ha gustado del partido hoy? Sobre todo esa solvencia a la hora de robar después de pérdida salir rápido por banda llegar casi al palo del portero porque creo que incluso el lateral nuestro se ha encajado delante del portero y ha hecho buenas paradas y la claridad de idea que hemos tenido con el balón quizás estamos más sueltos ya por la altura que estamos de pretemporada y nada, es cierto también que hemos jugado en 48 horas hemos jugado dos partidos y ahora dentro de pasado mañana jugamos otro entonces teníamos que repartir minutos y yo creo que todos lo han disfrutado y creo que lo han aprovechado ¿De Sanluqueño el jueves el último partido o se va a jugar alguno más? Efectivamente, sería el último partido de pretemporada y ya deseando llegar ya al primer partido el 4 de septiembre en el San Juan Bosco ¿Y cómo va la enfermería? Ya hoy hemos visto que ha entrado trabazo que es a buen nivel Diego todavía le falta un poquito ha jugado 30 minutos creo que todavía le falta un poco pero cogiendo sensaciones todavía está Álvaro Caro todavía está Robert, Titi y Manu Debe que será de más larga duración pero esperemos que pronto estemos con Titi y Robert parece que va a tardar un poquito más Bueno, los canteranos buena imagen lo que están ofreciendo, buen nivel Yo creo que Peña está a muy buen nivel Giralde está a nivel primer equipo y tanto Félix como Barba están aprovechando sus minutos para hacerse ver y creo que están aportando lo que necesitamos de un canterano ¿Con esta situación se va a llegar al 100% al inicio de Liga o todavía...? Eso esperamos, ¿no? Que todo lo que estamos haciendo sea para llegar muy finos al primer partido de temporada y todo lo que estamos haciendo es para ellos no nos preocupa tanto que no estemos haciendo goles pero sí que es verdad que la imagen es positiva, es buena estamos concediendo muy poco y a ver si afinamos un poquito cara al gol porque creo que es lo que nos falta ¿Qué programación hay? Porque el partido del jueves se va a descansar sábado y domingo, ¿no? Sí, el viernes intentaremos jugar entrenar en Vista Alegre porque aquí está la Reyes Cup y en principio volveríamos, entramos viernes y volveríamos el lunes para afrontar la semana de competición Bueno, ¿qué se le puede decir a los aficionados en este momento? Nada, que tengan paciencia y que nos apoyen en todo lo que necesitamos porque esta temporada va a ser muy exigente y si estamos al nivel competitivo que estamos mostrando yo creo que es muy positivo estamos teniendo un poquito de mala suerte cara al gol pero que es la esencia del fútbol pero ya hemos demostrado que el año pasado fuimos el equipo más goleador de la categoría que gol hay lo único que se nos está resistiendo esta pretemporada Mejor que se resista ahora que en la liga, ¿no? Efectivamente yo creo que hay mimbres suficientes para hacer goles y esperemos que sea en temporada Hablamos a continuación con Braganza jugador del Club Deportivo Utrera que ha participado ampliamente en este partido en la primera parte también en la segunda bueno, cuéntanos un poco qué impresiones tiene de este partido Muy buena pues bueno un partido más de pretemporada en el que en el que nos sirve para seguir cogiendo minutos y llegar a a la prueba de fuego que es el domingo antes del Antequera en las mejores condiciones ¿Cómo te has encontrado sobre el césped? Bien, la verdad que bien es bastante cómodo y como te digo cada vez mejor ¿no? con la acumulación de minutos pues hace que que lleguemos mejor y la prueba de fuego pues es la semana que viene antes del Antequera Bueno, la defensa en líneas generales salvo el partido de Ceuta que se encajaron dos goles ha estado muy solvente ¿no? Sí, es verdad que bueno con estos partidos amistosos hemos encajado hemos encajado pocos goles ojalá que que siga que siga hasta sin y sobre todo lo mantengamos en el inicio de la liga Lo que hace falta es marcarlos que ya vamos a los tres partidos sin marcarlos ¿no? Marcarlos también no nos meten goles y también se nos está resistiendo el gol pero bueno ojalá cuando empecemos pues todo lo que nos está entrando ahora entre entre las primeras jornadas ¿Cómo está viendo el equipo esta temporada con las nuevas incorporaciones? Bien la verdad que han llegado varios refuerzos que nos van a hacer subir el nivel por supuesto de la plantilla y esperemos que bueno que nos aporten muchísimo ¿A qué crees que se puede aspirar esta temporada con este equipo en segunda división de la Real Federación Española de Fútbol? Bueno pues hay que ser realistas ¿no? Somos un equipo recién ascendido y lo primero por supuesto es conseguir la permanencia ya después todo lo que venga y pues bienvenido será ¿Qué te parecen los canteranos que están interviniendo en esta pretemporada? Bien pues la verdad que muy bien los chavales nos están ayudando muchísimo en los partidos y la verdad que bueno que están dejando muy buenas sensaciones y ojalá alguno pues nos pueda ayudar también en la temporada Porque la titularidad va a estar complicada ¿no? de cara a la liga ¿Cómo lo ves? Perdón La titularidad Sí, bueno la titularidad va a estar complicada está claro que hay muchos compañeros somos dos compañeros por posición y todos estamos a muy buen nivel eso nos hace que bueno que tengamos que apretar día a día y que los once que jueguen va a ser muy caro estar en once La afición un poquito fría ¿no? hace falta que se despierte quizás con goles cuando empiece la liga ¿no? También es normal bueno son partidos amistosos y no tienes digamos ese puntito de competición es normal ni lo tienen ellos ni realmente lo tenemos nosotros pero en liga seguro que cambia nuestra afición siempre está con nosotros y en liga pues apretará al máximo como siempre Venga pues muchas gracias y que haya suerte muchas gracias a ti